jóvenes buenos días a todos el día de hoy vamos a venderles una casa no se crean vamos a conocer una casa del arquitecto francisco bucio arquitecto muy buenos días muchas gracias por venir este es un emprendimiento verdad es el primer proyecto propio de ustedes como oficina que lanzan como producto al mercado verdad así es entonces para empezar felicidades gracias felicidades porque porque venimos todo este año comentando diciendo que los arquitectos deben de volverse desarrolladores saben o sea nosotros tenemos todo el conocimiento verdad desde una buena distribución una buena construcción porque no ser también los que venden el producto y hacemos porque tenemos una frase que dice nadie quiere lo que no conoce entonces nosotros tenemos que crear el producto para que la gente sepa que le gusta no claro entonces claro claro es es un placer ver que los arquitectos empiecen o sigan o continúen desarrollando y y y estamos viendo una casa en 8.5 metros de frente por 18 18 de fondo ya los 8.5 metros de frente ya vuelven el proyecto muy 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 amigable en cuestión de espacios porque hemos visto casas de 7 metros de frente que que son buenas pero compactas también 6 metros pues que les digo pero ya arriba de 8 metros ya se siente la residencia de pues de muy buen tamaño aquí podemos ver cómo aprovechan dos dos cajones de estacionamiento que les quedan más o menos 6 metros y poco más de dos metros para una pieza que vamos a ver más adelante que es el cuarto de de servicio no porque también se acostumbra mucho aquí en 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 morelia que haya una persona que apoye a la familia con el a con con la limpieza entonces que que tenga un lugar donde dormir todavía 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 es 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 una costumbre no arraigada estamos viendo los acabados el piso es un cemento lavado con un detalle de de una piedra de 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 laja no que también le da un toque estamos viendo también los materiales el es un mármol verdad un mármol travertino con un con un acabado tipo leather tipo piel un poquito como avejentado que también le da pues una sensación muy fresca el tema de la jardinería plantas de sombra es una casa de estructura de concreto verdad concreto aligerado una losa llena en el último nivel con algunos detalles como vemos que les gusta mucho de de vigas de acero y la celosía platícanos un poco quizá de la intención de la fachada la orientación solar mira la el poniente el oriente está de aquel lado el poniente está para acá es fachada fachada sur ok y este te la dejo a ti abraham pero pero bueno excelente si porque luego van a decir no es que no dejo hablar al arquitecto bucio no tú dale se fijan jóvenes yo trato no siempre se puede pero fíjense la orientación solar es muy importante como el arquitecto o los arquitectos generan este elemento no esta losita como abocinada que le llamamos no por la profundidad que les ayuda y ahí se alcanza a ver perfectamente el rayo ayuda que el rayo no entre franco hacia el interior de la habitación sino que queda no se almacena de alguna manera en esta bocina entonces es una fachada que entiende bien este sur pero lo mejor de todo es el norte que está del otro lado o sea el jardín el jardín posterior va a ser el norte que tiene muy poca incidencia solar entonces para este mundo que se calienta cada vez más el norte en el hemisferio norte significa frescura la puerta principal de madera de parota me gusta que ya las casas las están haciendo con estas chapas inteligentes bueno digitales seguro entramos nos recibe un vestíbulo la escalera con un recubrimiento tipo madera los pisos son cerámicos este gran ventanal que le da vista a la fachada le da transparencia a la casa obviamente quizá en algún momento necesita una cortina pero pero hace sentir bastante amplitud y cuando lo juntan con ese elemento de celosía metálica pues también como que el espacio de la casa esto se vuelve como un saguán un porche un espacio que te empieza a abrazar antes de entrar y se mezcla con el espacio interior a través de la transparencia de ese vidrio después de este vestíbulo esto me gusta también muchísimo ver de lado a lado la arquitectura después del vestíbulo tenemos un medio baño todos es importante decirlo al final del vídeo les voy a dar el precio todas las carpinterías no están todavía para que se puedan construir se puedan fabricar al gusto del cliente entonces el monto de la casa es más económico entonces al final ustedes pueden pueden optar por la carpintería los acabados que ustedes quieran bueno lo mismo también los los pasamanos todo el tema de los de los cristales templados de la casa el arquitecto prefiere no colocarlos hasta que haya la mudanza de la de la familia entonces pero los pero los todo el tema de de cristales templados si están incluidos en el precio que les vamos a dar al final la sala comedor cocina muy amplia ventanales de piso a techo sin ningún tipo de trabe de viga ni de columna que interrumpan el espacio entonces este es esta es la la bondad de tener un jardín al norte siempre va a ser muy fresco aquí el único tema que no sé si ya lo notaron es que el pasto es artificial pero esto para que porque como es norte ustedes saben que el pasto necesita mucha luz para darse bien entonces pues aquí el arquitecto ya se anticipa y deja un pasto sintético pero ya con una jardinería de lechos de plantas de sombra en el muro que éstas y son completamente naturales esta me gusta mucho ese color rosa el famoso arrayán pero cuál es el arrayán ah el arrayán sí claro el arrayancito el buen rubencillo siempre tiene que existir podemos ver la fachada posterior que como pueden intuir son dos habitaciones y ahorita vamos para allá que fíjense aquí el norte no necesita realmente el elemento del abocinamiento de estas losas pero juegan con la misma fachada que tiene en la vista principal de la casa el espacio de sala comedor ocupa los 8.5 metros del terreno entonces queda la sala y el comedor que ustedes me digan de 10 personas creo que sin problema y respaldándolo la cocina la cocina van a ser dos cubiertas dos barras una barra aquí con tipo isla para espacio para bancos el área del refrigerador entonces recuerden que este costo más bien recuerden que la cocina de todas las carpinterías se pueden fabricar al gusto del cliente y al lado de la cocina tenemos una alacena ¿verdad? aquí va a ir una alacena área de lavado lavadora bueno solamente lavadero por alacena y afuera están las lavadoras aquí solamente es alacena bastante amplia como pueden ver está interesante que le dieras el espacio a la alacena nos lo piden mucho fíjate ¿sí? sí mucho las señoras piden mucho alacena alacenas y clóset nunca son suficientes ¿verdad? entre más tenemos donde guardar es que ese es el tema de la acumulación pero ya en la pandemia si te das cuenta que tenías que ir y almacenar muchísima comida entonces pues ya no sé nada un patio un patio de servicio los acabados están bien cuidados y aquí está el área de lavado así lavadora secadora su calentador del agua tenemos una cisterna ¿verdad? en la cochera cisterna de 11 mil litros sistema de 11 mil litros el sistema de presión del agua es con hidro hidroneumático ¿verdad? perfecto sí, también este es de respaldo si detecta el agua fría del calentador esto se activa ok ah, porque tiene instalación también la casa para paneles solares ¿verdad? así es calentador solar calentador solar perfecto y este es el espacio de cuarto de servicio aquí cabe perfectamente una cama individual tiene la ventana la ventilación hacia el patio y cuenta con su baño también completo compacto pero bastante bastante cómodo con su buena ventilación iluminación no directamente hacia la fachada sino de forma lateral o sea este patio es clave en la distribución ahorita lo vamos a ver en la parte de arriba y este esta ventana es la del baño ¿verdad? sí, es la del baño ok y esta ventana ya es cocina es una ventanita de la cocina ok ok las escaleras entonces recordemos ahorita no están los barandales de cristal templado pero esos están completamente incluidos la iluminaria las luminarias ¿de qué marca son? la verdad no me acuerdo Abraham parece de Tecnolive ¿no? no me acuerdo bien no sé si sean Betichino te la debo esa ¿eh? me la debes ok el formato de los pisos es 60x60 60x60 este es un piso se llama Catania ok de Interceramic de Interceramic también la escalera es de Interceramic ok Interceramic sabemos que es garantía de buena calidad ya el patrocinio ya por favor Interceramic es momento de es momento de subirse al barco este es un área de TV ¿verdad? es multifuncional podría ser un estudio pequeño una salita de tele ok y ahí tenemos un closet de blancos ah perfecto muy amable el espacio es un espacio como de 350x3 320 como más más a ver aquí traemos nuestro práctico a ver y querido láser de Bosch a ver aquí debemos de hacer apuestas o sea un shot al que le atine así ah que hubo 316 era poquito más de 3 y en este sentido o sea bueno si te vas hasta acá no si te vas hasta acá es más si te vas hasta acá son 5 no ahí no me deja ver nada eso son 508 de lado a lado pero ya sin el closet porque yo nunca no me gusta contar los closets si no no son útiles 380 o sea ya el área aprovechable este espacio anda midiendo entre 310 por 370 ¿no? libres entonces te cabe perfecto aquí un sillón en L o un sillón bueno yo como lo haría yo haría probablemente un sillón en L así así ¿no? ajá un Lcita acá o digo depende si es una sala si no pero porque a ver tienes las salidas allá si para la tele ah entonces más bien la tele va acá así es puertitas o yo que sé este este es un vertedero que esto es muy muy útil este va a ir oculto en el closet tú entregas obviamente los diseños de todo ¿no? solamente pues de hecho tú realizas la misma fabricación de todas las carpinterías ¿verdad? si ya nada más para que el cliente elija tono o la chapa ¿no? claro porque son melaminas enchapadas perfecto ah ok entonces bueno no si la tele está allá pues más bien el sillón en L tendría que ir en este sentido ¿verdad? así exactamente acá y digo y la otra sería yo pondría un escritorio poner escritorios acá ¿verdad? yo pondría un escritorio para que hagan tareas ahí también también se puede ok y entonces este mismo espacio que es bastante generoso fíjense del otro lado cómo se siente esto esto está muy bien realmente el subir y sentir esta amplitud del espacio pues hace hace que se sienta una casa grande la altura son 260 ah eso no lo había preguntado 260 260 abajo y arriba 260 muy bien entramos las 12 recámaras dos gemelitas y aquí ya cambia el piso este es un laminado ¿no? para la sensación de los pies en la recámara el laminado se los digo por experiencia es rico y si es duela de ingeniería que ya es madera natural lo que sientes es muchísimo mejor las habitaciones miden 3 metros por 370 o sea todo el ancho del terreno menos muros y obviamente tienes el clóset entonces queda de buen tamaño o sea los 3 metros no se sienten justos porque tienen el 370 que los acompaña entonces cabe en los 3 metros cabe una cama individual una cama matrimonial la queen size también todas menos la king size yo creo ya te quedaría muy apretada si cabe pero sin un muro esa va en la principal así que no les den camas king size a sus hijos no lo merecen no se lo han ganado la cama king size se la gana uno estamos en la parte alta de la ciudad de Morelia en la carretera para salir a México para salir a México es un fraccionamiento privado se llama Loma Alta es nuevo prácticamente nuevo todavía no aparece en Google Maps te consta te consta Loma Alta se llama Loma Alta Ciudad Tres Marías Ciudad Tres Marías ok la otra recámara esta recámara es prácticamente igual es idéntica ah bien es el detalle hay que fijarnos en todo jóvenes este año tenemos que agudizar aún más el pensamiento y la observación las lámparas no las colocas como todos ¿por qué? como todos el spot al centro nos gusta ponerlas un poquito lejos de la cama para que si estás acostado no te dé directamente la luz y aparte nos gusta meter luz cálida ok está bueno eso bote integral chico siempre ya el bote integral siento que se ve ya se ve muy tosco siempre bote integral chico si 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 se ve tosco la verdad se ve tosco también depende del espacio pero se ve más estético el pequeño y las dos recámaras tienen un baño compartido también el mueble de baño nos queda pendiente sanitario y regadera la regadera es bastante amplia y tiene ventilación natural directamente hacia ese patio las griferías son de son de dica que es de urrea verdad y también la ducha también la ducha perfecto en este caso todo fue en cromo ok entonces eso te habla de que los lavabos y las llaves bueno la llave va a estar en cromo los accesorios de la de los cristales templados también tienen que estar en las por ejemplo los accesorios de baño y monomandos esos ya están incluidos también si todo ah perfecto el espejo también excelente coqueta la lámpara lo que no incluye son los accesorios el toallero la papelera porque aparte no nos gusta ponerlas ok pero eso si no sería al gusto del cliente bien unos 50 de ancho este baño unos 50 por por 3.46 es un gran baño y otra vez esto pues esto siempre se va a agradecer esta amplitud la escalera de papelillo eso también hay que decirlo para llevarnos al roof garden la escalera de papelillo es un poquito más difícil de hacer y es un poquito más cara también porque requiere más cimbra requiere más trabajo el forjado del acero el forjado del acero de esta escalera no es igual hacer solamente la rampa entonces siempre que vean una escalera de papelillo o que quieran una escalera que así le llamamos en Guadalajara al menos tipo papelillo sí también acá también acá entonces sí es un costo un poco mayor jóvenes hay que considerarlo bueno subimos y tenemos la vista hacia esta hacia esta pantalla celosía que es bastante bastante amena porque te controla la visual pero al mismo tiempo te la entrega solamente la matiza un poco y otra vez con estos grandes ventanales tienes una relación muy fuerte con el exterior aquí sí puedes asomarte y saludar a toda la banda que llegue giramos y llegamos a la master bedroom la master bedroom la habitación principal tiene este plus que bastante bastante generoso es una es una duela de ingeniería que se le llama y por qué es ingeniería pues porque es una es una instalación especial de capas de madera entonces a diferencia de laminado que es un plástico realmente con una con un con un espesor de de aglomerado no no es aglomerado de MDF creo madera comprimida aquí no la duela de ingeniería son capas de maderas bueno al menos la última si es una capa natural quizá las otras no estoy tan seguro pero esta definitivamente es es una madera natural que parece encino así es encino americano o algo así y pues ya la sensación del tacto es muy rica muy buena y tiene la vista con esta jardinera también que que le da muy buen toque ¿no? le da una calidez muy bonita a la vista de la de la habitación principal y recordemos el elemento protector esta bocina que ahí está controlando la incidencia del rayo solar entonces imagínense ustedes mismos esta ventana llevándola al paño pues obviamente tendríamos gran cantidad de sol en la habitación pero aquí el mismo diseño permite que que el rayo no entre tanto entonces aquí como iría el acomodo de la recana la cabecera va acá de este lado cabecera quisequín size sus burós y su televisión perfecto su espacio para la televisión acá enfrente medidas de la habitación jóvenes 3.50 ese 3.50 si me sonaba pero la otra es interesante 5.36 entonces 3.50 es como rectangular ajá o sea siempre a mí me lo dijo una le mando un saludo a Evangelina si algún día escuchas este o ves este video Evangelina era una asesora de ventas con la que estuve trabajando hace como 10 años y ella me decía que los clientes prefieren recámaras rectangulares a cuadradas de hecho siempre mejor te sientes más a gusto si si tienes se siente que el espacio se aprovecha más pues porque yo siempre digo de donde termina la cama al muro es desperdicio o sea que si está muy grande pues le pones un sillón y no sé qué pero porque no tienes nada más porque tuviste que hacer ajá porque es un espacio residual esa es la palabra jóvenes llévense esa palabra el día de hoy ¿qué es un espacio residual? es un espacio que sobra es un espacio que no tiene una función en sí misma es un espacio que quedó y que como ya está pues hay que darle un sentido pero no es un espacio que tenga una función bueno es importante decirlo es importante decirlo en esta recámara el closet principal es todo este muro entonces el 530 se volvería se volvería menos 60 470 ¿no? sí porque te quita 60 entonces todo esto es un gran closet que para la persona que va a comprar esta casa yo les recomiendo que escriban rápido les vamos a dejar aquí teléfonos y correos de contacto porque ya ya están probablemente cuando estén viendo este video ya se ha vendido pero si no se ha vendido les recomiendo que la carpintería de la casa sea de este mismo color ¿verdad? o sea este mismo encino es muy elegante y si no es o en blanco o en blanco para que no el blanco nunca fallas pero si te quieres ir por una madera que sea que sea del mismo tono ¿no? un tono claro entonces pues tienes 3 metros 50 de closets muy buenos y llegamos al baño principal que el baño principal tiene también su vestidor aquí vamos a tener una franja de vestidor en todo este en todo este muro y del lado derecho va a estar el lavamanos aquí se puede ver su lámpara su laminaria y del lado izquierdo tenemos regadera y sanitario con su buena ventilación y iluminación directamente hacia el patio de lavado vemos los mismos acabados estos cerámicos interceramic la ducha la regadera monomandos todo en terminado cromo perfecto y por último jóvenes la casa cuenta también con un roof garden o sea el espacio del roof el espacio de la terraza en azotea porque luego ya no quieren que utilicemos anglicismos entonces bueno yo yo si los voy a usar pero también les voy a dar el término el término mexicano ¿cuál es el término mexicano? pues yo le diría terraza en la azotea sí sí porque no es jardín pues o sea no el término de roof garden pues es un jardín en la azotea y y realmente si ustedes colocan ajá es un rooftop terraza en azotea que tenemos una súper buena vista aquí la vista completamente panorámica eso es interesante del diseño ¿no? como que compactaste que el área de bueno las escaleras están en un costado exactamente este es un tinaco o sea además de la cisterna de 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 once mil litros la casa cuenta con tinaco haces una mezcla ahí y presurizador sí o sea tienen tienen hidroneumático y además presurizador sí tiene todo tiene todo aquí nada más le falta el pisito tiene hasta un grillo el grillo ajá ajá a esta a esta a esta terraza le hace falta solamente su piso ¿no? así es el piso está incluido también excelente entonces eso ya trae una tarjita una barra grande de imagínate una carnita asada aquí carnita asada está bueno este es un espacio bastante grande esta barra mide casi seis metros sí no llega a seis pero cinco cincuenta me parece cinco cincuenta ahí está cinco cincuenta perfecto tiene su tarja me imagino que se puede acomodar el espacio del asador y de hecho también tendría que llevar un una una pérgola o una techumbre ajá esa si no viene incluida pero igual podemos considerarla se puede diseñar y se puede negociar el tema es que les guste la casa jóvenes o sea una vez que la estructura general de la casa les gusta ya todo lo demás se puede adaptar ¿saben? entonces vean que tenemos un año de garantía también Abraham mándeme un año de garantía damos un año de garantía un año de garantía solamente te quería vender y desaparece la gente pues muy bien arquitecto Francisco Buccio muchísimas gracias por por darnos la primicia de este proyecto esperemos que 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 sea el hogar de una buena familia eso esperamos como no muchas gracias a ti Abraham jóvenes nos vemos pronto yo soy el arquitecto de Cotaparedes invítenos a a conocer sus casas sus obras sus departamentos sus edificios sus hospitales sus museos en este canal queremos compartir la arquitectura toda hasta muy pronto mis queridos amigos